El narcotráfico está estacionado en nuestra ciudad. Por un lado Alejandra Barrales, que lidera el cártel inmobiliario, que no ha podido explicar por qué tiene una casa en Miami y por qué tiene otra casa en Las Lomas. Aquí está Claudia Sheinbaum, que lidera el cártel de los narcodelegados, que además son premiados por López Obrador con candidaturas y amnistía. Miquel es un duarte, un entreguista a la Casa Blanca del Norte y de Las Lomas, un chapulín de la derecha a la ultraderecha y del calderonismo al peñismo. Arriola está unido a los que han corrompido y violentado a México, los que justifican los feminicidios, los que nos quitan los 43, los del terror contra los migrantes, los que ven indolentes el asesinato de periodistas. Arriola quisiera un gobierno como el del Estado de México y sus dinastías. La vida pues triste para los habitantes de Tlalpan, que te hayas dado a esperar a la autoridad de la Ciudad de México antes de poder tratar de bajar el secuestro, que incrementó 800%. ¿Cómo te atreves a hablar del tema de los delegados? Cuando tu partido tiene sumido al país en la peor violencia que jamás haya vivido. Segundo, eres candidato a jefe de gobierno y no sabes que el mando de la policía y de la procuraduría están en la jefatura de gobierno, no en las delegaciones. Quiero aprovechar para refrendar mi compromiso con esas delegaciones que ha gobernado Morena, que hoy gobierna Morena, que le abrieron la puerta al narcotráfico. Me refiero a Tlalpan, evidentemente. Me refiero a Cuauhtémoc, Tláhuac, por supuesto, Xochimilco y Azcapotzalco. Nos subieron el metro de unos 50 a 5 pesos y hoy el metro sigue siendo un caos. El metro lo subieron de 3 a 5 pesos y está en las peores condiciones de su historia. Vamos a invertir en el metro. El tema aún está reprobada en justicia. Es la principal responsable de la tragedia del Repsamen y del TEC. A ningún funcionario se le puede culpar de que en esta ciudad tiemble, pero sí de que habiéndose presentado un primer sismo el 7 de septiembre, habiendo sido advertida de que estos dos colegios ya no podían funcionar, no haya hecho nada, no le importó y por eso es la principal responsable del impacto de esta tragedia. Te lo vuelvo a decir, Alejandra, no es ético y es vil utilizar una tragedia como centro de tu campaña electoral.